Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a una audiencia que tiene por tema la búsqueda de personas desaparecidas en las Américas, en una audiencia regional que han pedido la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos del Salvador. La Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia de Paraguay, el Equipo Peruano de Antropología Forense del Perú, la Fundación Mauricio Aquino de El Salvador y Estados Unidos, la Fundación para el Debido Proceso Human Rights Clinic of the University of Texas en Austin School of Law, el Observatorio de Justicia Transicional del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales de Chile, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de México y el Transicional Justi Instituto de la Universidad de Norte de Ireland. Me acompañan en la mesa los comisionados Antonio Rejola y Joel Hernández, el Secretario Ejecutivo, Paulo Obrado y tenemos la presencia de Naciones Unidas a través de María Clara Galvis Patiño, invitada especial para el día de hoy. Y procedemos de una vez a darles el uso de la palabra a los solicitantes, a las entidades que han posibilitado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dé apertura a este periodo 270 con esta audiencia del periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. Buenos días a todos ustedes y entonces tienen el uso de la palabra inicialmente por 20 minutos. Bienvenidos todos ustedes y pueden empezar. Por favor, van presentándose cada uno y van interviniendo. Muy buenos días a todos y todas. Un saludo al señor presidente, comisionado, comisionada, al secretario ejecutivo y un saludo especial a María Clara Galvis del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Mi nombre es Leonora Arteaga y represento a la Fundación para el Debido Proceso y también a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador. En la mesa me acompañan Arcinio Suira, director ejecutivo también de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas en El Salvador y a su vez de la Comisión de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos en El Salvador. A continuación, Oscar Loyola del equipo peruano de Antropología Forense y la profesora Kat Collins, coordinadora del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales de Chile y también profesora de Justicia Transicional en la Universidad de Ulster, Irlanda del Norte. Disculpamos a los colegas también peticionarios que no pudieron hacerse presentes a esta audiencia. Como sabemos, América Latina ha sido escenario de la práctica generalizada de la desaparición forzada a lo largo de las últimas décadas y también en la actualidad, tanto en contextos de violencia política como de violencia criminal asociada con el Estado. Pero a su vez, este continente también ha sido pionero en respuestas estatales y no estatales frente a este crimen, desde las comisiones de la verdad, juicios, la creación de equipos sin fines de lucro de antropología forense y técnicas especializadas para localizar y favorecer el reencuentro de niños y niñas desaparecidos que se mantuvieron con vida, hasta movimientos de familiares y organizaciones de derechos humanos que han aportado soluciones y han sostenido largas luchas. Pese a estos avances, los resultados en la determinación del paradero de miles de desaparecidos aún son insuficientes. La búsqueda es un reto para los Estados en términos de coordinación interinstitucional, de gestión de recursos y de planificación de un trabajo prácticamente permanente que no puede ni debe ser postergado. Los familiares, principalmente de los hechos de violencia que ocurrieron hace más de 30 años, como los que representamos ahora en El Salvador y Perú, se están muriendo sin obtener respuesta, llevándose consigo información social y biológica necesaria para las identificaciones. Más recientemente, en la región, están surgiendo instituciones, oficinas u órganos estatales dedicados especialmente a la búsqueda en por lo menos cuatro países, México, Perú, El Salvador y Colombia, y además la creación de oficinas especializadas se encuentra en estudio en otros países como Chile. Tenemos claro que para la Comisión Interamericana y para el sistema interamericano en general, las desapariciones forzadas han sido uno de los ejes centrales de su accionar en sus primeras decisiones en los años 80. Pero creemos que es importante que la Comisión Interamericana dé un salto y ponga atención a estas nuevas oficinas que se están creando y, en general, que atienda el tema de búsqueda no solo desde los casos contenciosos, sino también desde la promoción y que le dé seguimiento al tema como política pública. Por otro lado, sabido es que la desaparición forzada es un crimen internacional continuado en tanto no se determine la suerte o el paradero de la persona desaparecida. A pesar de esta claridad, tanto la jurisprudencia como la práctica internacional han sido, hasta cierto punto, escuetas en la elaboración de una teoría comprensiva de las obligaciones específicas y puntuales de cómo deben llevarse a cabo las investigaciones para determinar la suerte de una persona desaparecida. De hecho, a diferencia de las ejecuciones extrajudiciales o de la tortura, no existe nada similar al protocolo de Minnesota sobre investigaciones de muertes potencialmente ilegales o al protocolo de Estambul. Esta ausencia de una jurisprudencia y práctica internacional, así como de un manual, protocolo o guía internacional sobre búsqueda de personas desaparecidas, forzadamente nos sorprende y sorprende a muchos, pues la búsqueda siempre ha sido la demanda principal de los familiares de personas desaparecidas. Particularmente en el caso de la jurisprudencia del sistema interamericano, sobre todo de la Corte Interamericana, el deber de búsqueda ha tendido a estar subsumido dentro de otros deberes y derechos como el de justicia, la verdad, la reparación, pero habitualmente con énfasis en la investigación judicial y no en la búsqueda. Eso ha llevado a un subdesarrollo de los principios esenciales de cómo buscar desaparecidos. Para estos efectos, en esta audiencia les hacemos llegar una investigación que invitamos a tomar en cuenta, preparada por Ariel Dulitsky e Isabel Anayansi-Orizaga, les hemos facilitar un resumen en las carpetas que tienen en su escritorio, que busca aportar al desarrollo de una teoría sobre la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente. Esta investigación analiza los estándares desarrollados por la Corte Interamericana, por el Comité contra las Desapariciones Forzadas y por el Grupo de Trabajo. Que estos tres órganos en conjunto han desarrollado una rica, pero inorgánica, no articulada, jurisprudencia en materia de personas desaparecidas. En mis últimos minutos, brevemente, empezaré a referirme a la situación del Salvador y las personas adultas desaparecidas. Como se sabe, el Salvador atravesó un conflicto armado desde 1980 hasta 1992. Un año después de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1993, la Comisión de la Verdad publicó su informe, en el cual daba cuenta que las desapariciones habían formado una práctica sistemática. La Comisión investigó 30 casos paradigmáticos que ilustraban los patrones de violencia, tres de ellos referidos a desaparición forzada, y además documentó al menos 5.000 denuncias de personas desaparecidas adultas, atribuidas en su gran mayoría a las Fuerzas Armadas y a grupos paramilitares, y en menor medida a la guerrilla de la época. A lo largo de los años, los grupos de familiares han sostenido que la cifra, que esta cifra es muy superior, que en realidad en El Salvador existen alrededor de 10.000 personas adultas desaparecidas. También existe una práctica de desaparición forzada de niños y niñas, a la cual se referirá mi colega Arcinio. En relación a estas personas adultas, el grupo de trabajo y la institución Ombudsman, entre otros, recomendaron a El Salvador por muchos años la creación de políticas, mecanismos y legislación eficaz para la búsqueda sin ningún resultado. Finalmente, tras una larga lucha, insistencia y propuesta de las víctimas de desapariciones forzadas adultas, en agosto de 2017, se creó por decreto presidencial una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Adultas en el contexto del conflicto armado, cuya sigla es con la búsqueda, que tiene autonomía funcional, pero que opera dentro de la Cancillería salvadoreña. Su mandato es investigar, localizar, exhumar, identificar y restituir restos. Esta Comisión recién abrió sus puertas al público e inició las tareas de búsqueda en septiembre de este año. En El Salvador se discutió mucho qué tipo de modelo era adecuado para el país y se adoptó este modelo basado en un decreto presidencial y de una institución exclusiva a la búsqueda por tres razones. En primer lugar, porque en El Salvador existió una oportunidad política. El gobierno abrió las puertas para, desde el Ejecutivo, atender el tema de búsqueda de personas desaparecidas. En segundo lugar, porque las víctimas lo decidieron. Existía confianza de las víctimas en el Ejecutivo. Y en tercer lugar, porque en El Salvador la búsqueda judicial nunca ha tenido lugar. Es un país donde la impunidad ha reinado y, en general, el sistema judicial no ha roto con el pasado. Este modelo tiene alguna ventaja, mucha proximidad a las víctimas, agilidad en los procesos, capacidad de dialogar con algunos victimarios que estuvieron en el terreno, pero también existe cierta fragilidad al no estar basada en una ley y no formar parte de una política de búsqueda que involucre a las demás instituciones. Muchas gracias. La Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado en Adelante CNB fue creada por el Decreto Ejecutivo Nº 5 del año 2010 para dar cumplimiento a dos medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Serrano Cruz contra el Estado de El Salvador. La CNB está conformada por tres comisionados, siendo presidida por él o la Procuradora para la Defensa de los Hechos Humanos y dos nombrados por el Presidente de la República con participación de la sociedad civil, quienes actúan con independencia en virtud del mandato establecido. La CNB es una institución pública de naturaleza administrativa creada como un mecanismo de búsqueda de niñas y niños desaparecidos forzadamente. Entre sus principales atribuciones se encuentran recibir denuncias, investigar por solicitud o de oficio casos de niñez desaparecida forzadamente durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1977 hasta el 16 de enero de 1992. El equipo técnico de la CNB inició sus funciones operativas en septiembre de 2011 y hasta septiembre de 2018, es decir, siete años después, registra un total de 317 casos, los cuales se clasifican según el año y el departamento de la desaparición, según género y rango de edad al momento en que sucedió la desaparición. El objetivo de la clasificación es mostrar que existe una correlación directa entre estas variables, las principales poblaciones afectadas y los años de mayor incidencia de la problemática que coinciden con los grandes operativos militares de contrainsurgencia realizados por las Fuerzas Armadas, evidenciando que entre el año 1980 a 1984 sucedieron el 88% de las desapariciones forzadas de niñas y niños. Otro hallazgo que caracteriza la problemática es que el 73% de niñas y niños víctimas de la desaparición forzada tenían entre 0 a 8 años de edad. Un 11% lo constituyen niñas y niños entre 9 y 12 años y un 9% representan a los adolescentes entre 13 y 18 años. En estos siete años de labores se han investigado 246 casos, de los cuales se han resuelto 92. Esa cifra corresponde a un 37% de los casos investigados y representa en promedio un caso resuelto al mes. Entre esos 92 casos resueltos, tenemos 38 que se han reencontrado con sus familiares. Es decir, han podido verse, abrazarse, tocarse, llorar. Ocho jóvenes localizados se encuentran en proceso para este momento tan anhelados por sus familiares. También, tristemente, tenemos 32 casos de niñas y niños que la investigación determinó que fueron asesinados. Otros, posterior al momento de la desaparición, fallecieron por enfermedades o accidentes. En algunos de estos casos, a solicitud de los familiares, se ha realizado la exhumación, identificación y restitución digna de sus restos. Es importante resaltar que en todos los procesos de búsqueda, localización, reencuentro, exhumación y restitución, se brinda acompañamiento psicosocial a los familiares involucrados. El área psicosocial ha realizado sesiones individuales y grupales para reconocer la afectación del trauma psicosocial y sus consecuencias, tanto en el momento de la desaparición como en todos los años subsiguientes. Esto es fundamental para garantizar que nuestras acciones no impliquen más daño a los familiares. Los resultados alcanzados por la CNB han permitido su reconocimiento en el orden político y jurídico de varias instituciones estatales, entre las que quiero destacar el aporte de la jurisprudencia en materia de habeas corpus, emitida desde 2012 por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que ha reiterado la importancia y validez de la CNB para dar con el paradero de la niñez desaparecida. Los desafíos para la búsqueda de la niñez desaparecida de manera forzada son diversos, pero merece la pena destacar lo siguiente. Primero, aunque la CNB mantiene una relación de cooperación interinstitucional con el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y el equipo argentino de antropología forense argentino, continúa siendo un desafío la creación de un banco de perfiles genéticos como una herramienta científica para la identificación de más niñas y niños. Segundo, si bien la CNB ha realizado campañas para sensibilizar a la población salvadoreña y colocar el tema en la agenda nacional, en El Salvador aún se requiere emprender estrategias y acciones que ayudan a que la búsqueda responda a un enfoque reparador y no a una determinada visión ideológica o política partidaria, ya que para continuar dando respuesta a los familiares necesitamos que todos los actores sociales comprendan la hondura de esta tragedia humana y por lo tanto, que la búsqueda de las niñas y niños sea un punto prioritario como política de Estado. Tercero, la CNB es un claro ejemplo de voluntad del órgano ejecutivo que debe extrapolarse a los otros órganos del Estado para que esa colaboración interorgánica sea expresada a través de una ley que dé continuidad a este mecanismo de búsqueda y fortalezca su institucionalidad. Finalizo mencionando dos lecciones aprendidas. La primera, establecer progresivamente un vínculo mayor de confianza con los familiares nos ha permitido facilitar su participación activa e informada en todos los procesos que implica la búsqueda, pero más importante es que las decisiones relativas, por ejemplo, a un reencuentro o una exhumación, sean ellas y ellos quienes la tomen. La segunda, recibir información valiosa ofreciendo como único incentivo la confidencialidad cuando nos ha sido requerida es fundamental para el avance cualitativo y resolución de más casos. Muy buenos días. Antes que todo, recibo el cordial saludo del Equipo Peruano de Antropología Forense. Cinco años atrás, el Equipo Peruano de Antropología Forense junto con otras organizaciones de la sociedad civil participamos de la sesión en esta comisión. Como parte del diagnóstico en esta oportunidad, manifestamos que el enfoque humanitario del cual se partió, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad y en organizaciones que impulsamos la búsqueda de personas desaparecidas, nos obligaba a insistir en el hecho de que no es suficiente buscar elementos para incriminar victimarios, sino principalmente en dar respuesta a la familia con respecto al paradero o al destino final de sus familiares. De esta manera, se insistió en la elaboración de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas que permitiera coordinar esfuerzos y recursos entre el Estado y la sociedad civil para justamente realizar las acciones que sean necesarias para dar respuesta a estas familias. Debemos reconocer que en los últimos años, como se ha visto, el Estado peruano ha demostrado un interés justamente en trabajar el tema humanitario desde un carácter humanitario, partiendo justamente desde la aprobación de una ley de búsqueda, la ley 30.470, ley de búsqueda de personas desaparecidas, pasando por acciones de carácter normativo o administrativo, una creación de una oficina de búsqueda, la elaboración de una lista base de nombres de personas desaparecidas y la verificación de sitios de entierro, intervenciones que el equipo de la Antropología Forense ha participado directamente. Y más recientemente, la reciente promulgación de la ley para la creación del Banco Heratogenético, recientemente firmada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, un banco genético considerado como una herramienta técnica que permitiría, mediante el análisis y contrastación de perfiles genéticos, la posibilidad de realizar identificaciones. con todo esto, aún así, lo avanzado hasta el momento con el tema referido a búsqueda, recuperación, identificación y otorgación de respuestas a los familiares ha sido insuficiente, sobre todo por el tiempo que las familias vienen esperando hasta la fecha. Estamos hablando de casos que superan los 35 años de espera. Si bien se aprobó un plan inicial con lineamientos sobre aspectos muy generales de la ley, dicho plan no se ha expresado en indicadores a largo, mediano y corto plazo, aspecto relacionado en parte a la falta de un diagnóstico totalmente incluyente sobre el estado actual del tema, el estado real del problema, lo que conlleva posiblemente a que el estado hasta esta fecha sigue en proceso de elaborar estrategias de búsqueda para la implementación de su accionar. Dicho de manera distinta, de otra forma, no basta únicamente con intervenciones enfocadas en hallazgo y recuperación de cuerpos. Se requiere, es indispensable, mejor dicho, un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas que permita coordinar esfuerzos entre el estado y la sociedad civil. Sociedad civil como organizaciones de familiares o organizaciones que trabajan en derechos humanos. El equipo perano de antropología forense tiene 17 años de experiencia trabajando y aplicando la antropología forense para la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Experiencia justamente que le ha permitido identificar y corroborar la importancia de la implementación y desarrollo de estrategias específicas considerando la búsqueda de los desaparecidos como un proceso complejo que requiere la formulación de lineamientos generales pero al mismo tiempo requiere lineamientos específicos aplicados a cada contexto y a cada caso particular. Bajo esta idea vale la pena considerar algunos puntos que aún quedan abiertos desde el Estado y preguntamos qué se está haciendo para coordinar con otras entidades estatales justamente que puedan colaborar con la implementación de esta política y igualmente cuál es la estrategia de intervención en las localidades afectadas y posiblemente si se tiene algún tipo de estrategia de cooperación con organismos de la sociedad civil o con cooperación internacional todas estas preguntas permiten abrir pistas para la concepción de una respuesta al problema y permite desarrollar un enfoque de intervención que considera las particularidades y aspectos nacionales regionales y locales así como las necesidades sociales y culturales para adecuar las herramientas requeridas y con esto termino la búsqueda de personas desaparecidas supone entonces un reto de coordinación gestión y planificación de un trabajo a gran escala que claramente no puede alargarse por más tiempo trabajo en el cual el estado a través de su oficina de búsqueda sea más que una entidad ejecutora una entidad de coordinación y gestión tanto con entidades estatales como con organizaciones de la sociedad civil agradecemos muchísimo lamentablemente pasaron de tiempo vamos a darle el uso a la palabra hasta por 10 minutos y bienvenida a María Clara Galvis Patiño de Naciones Unidas pertenece al comité de contra desaparición de la ONU señor presidente con todo respeto le agradeceríamos que si puede extendernos cinco minutos más el tiempo para la intervención de la profesora Karkoli vamos a ceder cinco minutos que le corresponden a la comisión y entonces para la profesora muchas gracias por favor bienvenida bueno a partir agradeciendo la diferencia del señor presidente y de la manera más resumida posible quisiera cerrar nuestra intervención me voy a referir a unas informaciones que están en sus carpetas para que las puedan conocer en mayor profundidad quizás más tarde queremos cerrar remarcando que América Latina así como ha sido lamentablemente un líder en desapariciones ha sido también un líder en respuestas alguien siempre está buscando tenemos una capacidad organizativa de familiares una experticia forense también representada en la persona de mi colega aquí que son únicas en el mundo y creemos que es cosa de que los estados el sistema interamericano se sumen y potencian esas búsquedas existentes que parten por mirar las formas que la búsqueda ya ha tomado en cada lugar porque el agua siempre encuentra su cauce y el sistema interamericano no ha estado del todo ausente de estas búsquedas pero hasta ahora lo más visible ha sido lo contencioso hay jurisprudencia de la corte desde Velázquez Rodríguez hasta Araguaia pasando por el caso Goiburu que han asentado también presidente en el mundo en insistir en los múltiples deberes que la desaparición produce nuestra propuesta y petición es que ahora la comisión protagonice en especial la parte protección y promoción en su mandato ayudando y fomentando a los estados partes de la convención para que cada uno forme una política pública de búsqueda que es apropiada a su país y a sus circunstancias al tipo de desaparición que se sufrió a las fortalezas y debilidades de su propia institucionalidad de la credibilidad que tiene y puede tener su sistema de justicia y sus servicios forenses porque el marco de justicia transicional en que América Latina y el sistema interamericano también fue pionero sabe y nos dice que la desaparición requiere ir mucho más allá incluso que verdad justicia y reparación tenemos también una convención regional que establece derechos y deberes en múltiples dimensiones de la vida algunas no aptas por ser resueltas por la sociedad civil por sí sola tenemos 16 miembros de la OEA que son partes de la convención regional que consagra dichos derechos y deberes y en cuanto a las realidades actuales tenemos estados que hacen persecución penal y estados que no estados que solamente buscan sin penalizar y estados que ni siquiera buscan también hay varios estados que en realidad hacen un poco de ambos y tenemos actores en el espacio internacional el comité el grupo de trabajo de la ONU el comité internacional de la Cruz Roja que sabemos están en estos momentos en el proceso de producir o replantear sus principios rectores protocolos en búsqueda e identificación y siendo esta América Latina nuestra región la que más experiencia tiene creemos que también es importante que alguien como por ejemplo la comisión hable con la voz de la región ante ellos creemos firmemente que no hay un solo modelo ideal sea oficina de búsqueda sea búsqueda judicial modelo judicial modelo militario todos tienen sus pros y sus contras según las circunstancias nacionales imperantes e incluso la forma más adecuada de buscar identificar puede ir variando en el tiempo pero si creemos que los estados deben jugar un rol entre otras cosas porque la búsqueda identificación restitución y reparación no es solamente una tarea forense y funeraria hay deberes y derechos como la reparación la protección patrimonial y social de familiares que ni la sociedad civil ni los equipos forenses ni la Cruz Roja tienen mandato o potestad para resolver entonces creemos que la meta no es que cada estado tenga su oficina de búsqueda que se parezca cada una a otra ni su equipo forense especializado sino buscar la forma de maximizar el rédito la suma de verdad justicia reparación y también garantías de no repetición en respuesta a los deberes que la convención señala para ese país en sus particulares circunstancias y es ahí donde cierro diciendo que queremos que la comisión junto a la ONU y otros puede jugar un rol en ayudar a cada estado a bajar sus deberes convencionales a su realidad con un diagnóstico país ofreciendo algunas indicaciones sobre qué cosas son importantes para diseñar y evaluar una política pública estatal ojalá con los principios de justicia transicional que permiten valorar avances en cosas adicionales a la de persecución penal y también adicionales solamente a búsqueda forense haciendo eco de lo que la corte de la comisión ya ha dicho en repetidas ocasiones en casos puntuales una ley de ausencia por razón de desaparición forzada es un paso hacia cumplimiento de la convención lo es también una mejora en la transparencia de los registros carcelarios actuales una política de reparación y aquello permite saber eso creemos que a los estados les permite más no menos formas en que un estado puede marcar avances y hacer méritos digamos y no esos no todas esas intervenciones son tan costosas como un gran despliegue forense o técnico creemos que el papel del sistema interamericano y con eso cierro podría incluir por ejemplo articular y coordenar hacia arriba hacia abajo y hacia los lados fomentar mayor cumplimiento partiendo por aportar unos comentarios desde nuestra región al morador de principios por ejemplo que el comité de la ONU acaba de elaborar con la participación de varios de nosotros aquí presentes en términos prácticos también ser un articulador de conocimiento tener un registro de familiares activistas técnicos forenses gente de y en y para la región que podría viajar por unos días a otro estado un estado que busca mejorar su cumplimiento para compartir estas experiencias no para importar un modelo ideal sino para armar un foro de intercambio horizontal de experiencias prácticas resultados concretos una búsqueda latinoamericanizada para América Latina y eventualmente y por qué no ser un garante de buena fe un lugar de repositorio archivo seguro incluso para muestras y bases de datos si yo no confío en mi estado o en un gobierno determinado pero sí que no es atal por otra parte es precario o tiene un futuro incierto por problemas de financiación los sistemas regionales creemos nosotros pueden ofrecer también una alternativa una amortiguación ante los vaivenes del reemplazo político fomentando que la búsqueda sea siempre un compromiso de estado y no del gobierno de turno muchas gracias bueno a usted y ahora sí bienvenida a María Clara al periodo de sesiones 170 de la comisión que empezó el primero de diciembre muchas gracias señor presidente por el uso de la palabra primero quiero celebrar la realización de este espacio conjunto del sistema interamericano y el sistema universal en un tema de preocupación común para ambas instancias para la comisión y para el comité como es la desaparición forzada y en particular la búsqueda el pasado periodo de sesiones del comité que concluyó el 17 de noviembre pasado el comité aprobó el proyecto sobre los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas luego de varios debates internos en sesiones anteriores de consultas con académicos de consultas con familiares y en estas reuniones pudimos constatar que en efecto la pregunta principal que se hacen los familiares es donde están entonces este proyecto de principios está basado en la experiencia que ha tenido el comité en el marco de su procedimiento de acciones urgentes que le ha permitido al comité ver la normatividad ver las capacidades de las instituciones también ver buenas prácticas y también los límites y las deficiencias en la búsqueda y entonces teniendo en cuenta este conjunto de experiencias acumuladas a través de esta ventana que está limitada a los países partes de la convención y a los que han solicitado acciones urgentes en este intercambio de comunicaciones entre las autoridades y el estado el comité formuló este proyecto que tiene 15 principios rectores y que está abierto para las opiniones de todos hasta el 25 de enero y en ese marco quisiera aprovechar la presencia de ustedes acá para formularles algunas preguntas o conocer más que preguntas conocer sus reflexiones sobre unos algunos puntos que se abordan en el proyecto de principios en primer lugar señalaban ustedes como la búsqueda está un poco subdesarrollada creo que eran las palabras entonces la búsqueda bajo la convención internacional siendo una obligación estatal no sólo con carácter humanitario sino un verdadero deber estatal por distintas razones en diferentes países puede haber estado un poco subsumida en otros deberes estatales entonces en ese sentido quisiera conocer sus reflexiones o inquietudes sobre cuáles serían los desafíos o los obstáculos para que la búsqueda como deber autónomo más allá de lo humanitario tenga entidad propia tenga autonomía propia y no esté desdibujada o esté subsumida en otros deberes estatales importantes todos pero que este propósito común de que la búsqueda como deber jurídico tenga la entidad que le corresponde si pudieran compartir esto con el comité y con la comisión sería muy importante y en segundo lugar uno de los aspectos que ha visto el comité en los países con los cuales ha tenido comunicación en el contexto de las acciones urgentes ha sido la falta de integralidad en la búsqueda se hacen búsquedas parciales sin estrategia quisiera también escuchar sus reflexiones sobre cuáles serían las dificultades los retos los desafíos para que la búsqueda sea como también ustedes lo han mencionado y el comité así lo ve una política estatal y se asuma como un deber integral esa sería la segunda y en esa misma línea para que sea autónoma e independiente de las vaivenes políticos como ustedes señalaban de la falta de recursos una manera de tomarse en serio de darle todo su potencial a la búsqueda es el tema de la independencia y la autonomía esa sería una tercera línea y finalmente quisiera hacerles o invitarlos a la reflexión sobre dos temas igualmente importantes sobre la participación de las víctimas cuáles son si se pueden tendencias las mayores dificultades o las etapas más críticas incluso en qué parte o en qué momento la participación efectiva de las víctimas representa mayores obstáculos o desafíos y algo que es importante también para el comité y para los aquí presentes el tema de la búsqueda con enfoque diferencial ustedes se han referido al tema de niños pero también el tema de las mujeres como víctimas de la desaparición y como protagonistas principales de la búsqueda entonces quisiera escuchar sus reflexiones o comentarios sobre el enfoque diferencial con que se debe realizar la búsqueda muchísimas gracias a usted María Clara muchas gracias realmente este es uno de los aspectos más dolorosos que nos han legado desafortunadamente las dictaduras militares que hubo en las Américas y que después asumieron grupos paramilitares en la región que es la desaparición de personas inicialmente yo creo que a nombre de la comisión saludamos algunas buenas prácticas como las que han venido trabajando los grupos de antropología forense que han cumplido una misión bastante bastante importante en la región buenas prácticas como la del gobierno de México que recién empieza y que de una vez dictó un decreto relativo a la búsqueda de desaparecidos de la tragedia en Ayotzinapa en la cual soy relator y que muestra de entrada el compromiso que tiene el nuevo gobierno con el auscultamiento a fondo cabal de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa entonces esas son cuestiones que hay que destacar y que ojalá pudiéramos ver en más gobiernos de la región en su compromiso para que realmente este flagelo pueda ser estirpado de la humanidad yo voy a empezar dándole el uso de la palabra a la doctora Antonia Urrejola que es relatora de pueblos indígenas pero esencialmente porque es encargada de la unidad sobre memoria verdad y justicia para empezar las reflexiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos gracias presidente yo quisiera empezar saludando a María Clara me parece muy importante esta posibilidad de que estemos aquí conjuntamente para poder establecer coordinaciones quiero agradecer también a los peticionarios me parece que la información que ustedes nos han entregado es muy importante antes de hacer algunas preguntas quiero comentarles que bueno yo soy relatora de esta unidad yo asumí este año y me parece que el tema que ustedes han planteado es uno de los temas fundamentales que esta unidad tiene que empezar a trabajar en ese sentido una de las prioridades que yo le quiero fijar a la unidad es precisamente poder trabajar conjuntamente con usted en ir estableciendo una línea de trabajo en mecanismos de búsqueda creo que lamentablemente por un lado es una deuda respecto de las situaciones del pasado y también lamentablemente está siendo una necesidad respecto a situaciones presentes y en ese sentido me parece muy importante y desde ya quiero hacerles una invitación para que luego veamos cómo desde la unidad podemos apoyar el trabajo me parece que uno de los primeros temas que debiésemos ver yo entiendo cierto que los modelos son distintos ustedes han insistido en que cada país debe recoger un modelo distinto pero me parece bien importante y esa es una de las preguntas que les quiero hacer es cuáles son los elementos esenciales que a su juicio son importantes con un modelo independientemente si el modelo es del ejecutivo si es autónomo independientemente de la estructura me imagino que con la experiencia que ustedes tienen ustedes pueden señalarlo cierto que hay ciertos elementos ciertos factores muy importantes para un mecanismo de búsqueda que cada país tiene que recoger me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre cuáles son como los puntos fundamentales me parece importante lograr trabajar con ustedes con los distintos mecanismos de búsqueda los distintos expertos para poder entregarle herramientas a los estados que están trabajando el tema en el pasado o que están empezando a trabajarlo entonces me interesa mucho conocer esa opinión no sé si es posible hablar de la de la estructura institucional si en la experiencia de ustedes la ubicación de donde están estos mecanismos es un factor para mayor o menor incidencia o más bien depende de los vaivenes políticos es decir ustedes señalaron que las víctimas por ejemplo en El Salvador tienen más confianza en el ejecutivo si tiene que ver más bien con eso o de acuerdo a los distintos modelos ustedes pueden señalar que en general la ubicación institucional es mejor de manera autónoma es mejor que dependa el ejecutivo es mejor en las instituciones nacionales de derechos humanos no sé si ustedes tienen alguna noción de eso también me parece y ahí me parece importante conocer la opinión de ustedes sobre qué hacer para que la búsqueda sea una entidad autónoma lo señaló cierto María Clara me parece una pregunta bien importante no sé si van a poder responder todas esas preguntas ahora pero sí independientemente si no alcanzamos a conversar yo desde ya quiero hacerles una invitación para que podamos trabajar de manera conjunta para que la unidad pueda incidir en estos temas dentro del próximo año y establecer una línea de trabajo conjunta me parece que quizás poder hacer una reunión de expertos con los estados que ya tienen experiencias puede ser el inicio no sé y ahí también mi pregunta es que me ayuden y desde ya si me pueden dar algunas ideas cómo podemos empezar a incidir en este tema en la región a partir del próximo año muchas gracias bien profesor Joel Hernández que es además el relator para los derechos de las personas en estado de reclusión bienvenido gracias gracias presidente yo creo que mi colega la comisionada Borrejola ha hecho muchas preguntas las puntuales y desde luego la respuesta de ustedes va a ayudar muchísimo para que en esta audiencia tengamos lineamientos muy claros hacia donde debe seguir la comisión yo solo quiero rescatar un punto lo mencionó ya la comisionada que tiene que ver con la el intercambio de experiencias y de buenas prácticas y aquí lo que hemos escuchado son modelos que se están implementando en en el salvador en perú y sabemos de otros mencionaba mi colega el presidente una un esfuerzo del nuevo gobierno de México y creo que ahí sería muy interesante que pudiera haber algún foro en donde pudiera haber un intercambio de buenas prácticas me parece ustedes lo dijeron muy bien hay experiencias que son distintas en cada país por su situación particular sin embargo hay un propósito común un propósito general que es el de encontrar a las personas que se encuentran desaparecidas y también al escucharlos podemos ver que hay mayores avances en algunos países además de su solicitud de que la comisión desarrolle un protocolo que permita bajar al terreno las obligaciones convencionales tal vez también sería bueno que tuviéramos algún foro de intercambio de buenas prácticas lo dejo para una reflexión interna de la de la comisión simplemente lo que quiero resaltar con esto es que existe mucha preocupación en la comisión por el tema que ustedes traen a la mesa ya han quedado muy bien registradas sus peticiones muchas gracias comisionado paulo abrazo secretario ejecutivo de la comisión interamericana de derechos humanos muchas gracias presidente mis saludos especiales a los participantes solicitantes de esta audiencia también la presencia de la invitada especial de la ONU comisionado antonio relator comisionado joel hernández que también tiene una temática que es muy cercana de la que estamos hablando quería referirme a primero registrar la importante coincidencia del diagnóstico presentado por parte de los especialistas con la opinión de la sociedad civil a partir de la consulta pública que hicimos exactamente un año en Uruguay donde fue la primera consulta pública para generar la agenda prioritaria de funcionamiento de la unidad memoria verdad y justicia ahí las víctimas reunidas y sus organizaciones también apuntaron la necesidad de tener la agenda de desaparición como una de las agendas prioritarias de funcionamiento de la unidad memoria verdad y justicia bajo la tutela de la relatora antonio rejola este año la comisión ha realizado creo que cinco o más audiencias públicas en materia de desaparición de distintos países situaciones para intentar también diagnosticar bien las demandas que son más emergenciales a partir de la visión de las organizaciones y quería agregar a la idea de apuntar más allá sin prejuicio de otras sugerencias que los expertos podrían realizar a nosotros la idea de apuntar realizar algún tipo de encuentro de buenas prácticas también la posibilidad de eventualmente se constituir algún conjunto de expertos que podrían asesorar a la CDH a ayudar a los estados a encontrar sus propias soluciones nacionales a partir de sus actores y sus capacidades instaladas más que exportar un modelo porque los especialistas ya nos informaron que esa no es la solución en el camino ideal porque no hay un modelo único y recordar que esta contribución podría ser muy efectiva no apenas para el enfrentamiento de los temas del pasado donde la comisión ya tiene una jurisprudencia en materia de aparición bastante sólida y estándares pero también para violaciones masivas del presente como fue lo que vimos en la audiencia en Boulder sobre el rescate de los cuerpos de las personas migrantes en la frontera que no tienen sus restos mortales devolvidos a sus familiares y queda pendiente de una respuesta muy importante entonces hay otros puntos que son muy relevantes de otras temáticas de la comisión que también se vinculan a la práctica de violencia de desaparición y que podríamos como son la temática de los pueblos indígenas como es el exterminio que muchas veces ocurre a partir de violencia policial en los grandes centros urbanos a los cuales no sabemos el destino de las personas y bien creo que es una agenda con mucho potencial para trabajar y enfrentar el sistema estructural de la seguridad en general muchas gracias muy bien yo también me uno a lo que ha hecho la comisión realmente sacrificar un poco los espacios de reflexión de la misma para poderlos escuchar a ustedes como peticionarios a quien les hemos agradecido insistentemente el haber puesto sobre la agenda de la comisión el tema y vamos a escucharlo porque hay muchas preguntas que Antonio ha formulado o él y ahorita paulo a más que maría clara también las había propuesto algunas de manera que los escuchamos hasta por ocho minutos vamos a partir agradeciendo mucho a las y los comisionados y sus observaciones muy pertinentes me refiero muy sintéticamente a los temas para dejar espacio a los colegas pero yo creo que en relación a los obstáculos claro los recursos siempre se mencionan pero en eso yo creo que lo perfecto no tiene por qué ser enemigo lo bueno también hay búsquedas y conmemoraciones en la sierra peruana en que la gente tiene sus formas de hacer sus cosas saben dónde está su gente y el que no sabe es el estado o sea hay gente que está desvanecido solamente para el estado y ahí lo que falta es reconocer y respetar las formas de ser de la persona y no imponer un modelo de despliegue enorme con recursos técnicos de exhumar de llevar a lima de buscar a diena o sea a veces hay formas de hacer las cosas como de insisto siguiendo los patrones de lo que las personas en su sabiduría ya están haciendo y voluntad política por supuesto siempre se menciona también pero es por lo mismo que a veces hemos dicho que una oficina especial a veces es buena pero a veces no y eso viene de la observación de nuestro colega del Paraguay Rogelio Goiburu que es el demás hijo del señor de caso Goiburu que la corte trabajó lo que nace por decreto presencial a veces muere también por decreto presencial y tener una oficina especial también es una forma fácil para que una administración nueva la isla la separa la saboteca y hay casos en que es mejor tener una repartición de funciones entre existentes claro que ahí hay necesidad de una base mínima de que estas instituciones tengan credibilidad pero si pienso en el poder judicial el servicio médico legal chileno en Chile que ha ido mejorando muy a duras penas su respuesta es mejor porque lo protege justamente de cambios de administración que pueden priorizar otras cosas entonces nuevamente yo creo que no hay hay formas creativas de trabajar con todo aquello tenemos integralidad en búsqueda sí pero yo creo que también quiero reforzar la idea de la integralidad en respuesta en los deberes de prevención y reparación que tiene que ver con cómo se trata por la población penal actual y una serie de otras cosas en relación a participación a veces creo que partimos al revés diciendo cómo vamos a hacer o facilitar o permitir que los familiares participen es al revés las y los familiares buscan es el estado al que está bastante es el estado al que se sume pero si yo creo que esos foros de intercambio permanente son la mejor manera de facilitar la participación y por eso que hemos resistido también la noción de un grupo de expertos de no ser que ampliamos nuestro concepto de expertos y entendemos y reconocemos que nuestras familiares y compañeras y comunidades y comunidades y comunidades de origen de personas desaparecidas también son expertos y expertos en términos de lo esencial y termino y creo que y creo que una cosa que hay que entender eso como no un problema forense no es un problema funerario como ya mencionamos estamos buscando a vivos no a muertos y también es un problema de información y cada uno tiene que ver cuál es el déficit informacional en su país que impide revenir y que impide resolver y quién tiene la información que es necesario. Es un desafío criminológico a veces, un desafío también de sometimiento de las Fuerzas Armadas al mando civil en relación a la apertura de archivos de las Fuerzas Armadas. Entonces, enfocarnos en los individuos y qué incentivos tenemos que darles para que nos den información cuando en realidad hay instituciones con responsabilidad en que hay un diálogo ahí que está pendiente. Entonces, yo creo que lo esencial nuevamente es entender eso como un desafío mucho más allá que un desafío forense y construir todas las formas de intervención necesarias. Gracias. En el tema de la participación de la familia, totalmente de acuerdo con lo que decía Kat, pero el STAL debe asumir también como un deber facilitar y eso tiene sus costos que se tendrían que cubrir para que las familias participen, pero además no solo que participen, sino también que sepamos respetar las decisiones o facilitarles que las decisiones no sean inducidas. Y por eso, en la experiencia del caso de la Comisión de Niños del Salvador, eso es una tarea fundamental que el acompañamiento psicosocial es el encargado o el que vela para que no induzcamos, sino que respetemos los ritmos, los tiempos. Hay jóvenes que tardan más en decidirse a reencontrarse con sus familias, otros que pareciera que es inmediato y entran en ansiedad. Eso tenemos que respetarlo y no querer imponer que ya tienes que reencontrarte. Eso sería, en el fondo, una contradicción. Niños desaparecidos, ahora adultos que se sientan forzados a reencontrarse con su familia, al menos desde este mecanismo que es un mecanismo pues extrajudicial, si se quiere llamar en esos términos. Y en ese mismo sentido, en el caso de la CNV se ha logrado que en el momento de las exhumaciones el compañero psicólogo por primera vez quizás en la jurisprudencia interna sea nombrado perito como acompañante psicosocial para velar que las distintas instancias que interactúan en ese momento, porque la comisión solo está facilitando el proceso de exhumación, no sea un momento donde se pueda dañar más a las familias. Muy rápidamente, únicamente y justamente considerando lo que mencionaba Arcinio y lo mencionado acerca de si existen modelos que puedan ser aplicados independientemente justamente de los de la realidad o contexto nacional o regional, por supuesto que sí y justamente es el tema de acompañamiento psicosocial. El acompañamiento psicosocial es completamente transversal, es completamente transversal independientemente del contexto regional, nacional o incluso comunitario. si bien lo que cambia en efecto es el tema de estrategia de acercamiento o estrategia para un contexto particular o incluso los actores involucrados en el mismo, dependiendo justamente de cada realidad, el modelo en sí de acompañamiento psicosocial tiene que ser transversal, así como la participación justamente de familiares como parte esencial de un proceso de investigación, también es transversal, independientemente del contexto donde justamente se esté realizando el trabajo. Para finalizar, creemos que es importante que cualquier modelo parta de un diagnóstico adecuado de cuál es la dimensión y las características de la problemática de desaparición forzada en un país y a partir de ello se diseñe una respuesta que sea efectiva, donde se funcione mejor y donde haya confianza de las víctimas, esos son elementos claves para diseñar un modelo. Agradecemos la disponibilidad de la Comisión Interamericana para adoptar el tema que hemos propuesto ahora como parte de su agenda prioritaria y también les tomamos la palabra de que continuaremos trabajando de la mano para crear experticia y apoyarnos mutuamente. Muchas gracias. Bien, muy bien. En la relatoría mi cargo como lo anotó Paulo Aurao que es la de los derechos de las personas migrantes en el contexto de la movilidad humana. Claro que este es un componente muy grande el tema de los desaparecidos y los desaparecidos en frontera, el ingreso a Norteamérica en donde tantas vidas se han cegado y tantas personas han desaparecido. es un tema muy lamentable y para quienes nos ven vía streaming no olvidar que las familias de las personas desaparecidas las constituyen personas que en adelante erran en vida, son muertos en vida, toda su vida se la pasan buscando a esas personas desaparecidas y lamentablemente desaparecidas porque se trata de imponer un determinado modelo económico o una determinada concepción política porque casi siempre empezó esto para tratar de socavar, de aplastar movimientos que aparecían de personas que se rebelan contra las injusticias, que se rebelan contra la concentración del poder y es muy grave que realmente esto en vez de haber sido controlado a cabalidad por la humanidad haya seguido expandiéndose de manera que si no luchamos todos unidos contra este flagelo va a ser muy grave la consecuencia que esto vaya a generar. Les agradecemos muchísimo a ustedes por haber asistido por haber participado a María Clara de nuevo nuestro reconocimiento por haber venido para participar en esta audiencia y tenemos la siguiente dentro de 15 minutos. Muchísimas gracias.